León, Irapuato y toda la zona de Laja Bajío vienen siendo el epicentro de una violencia que no se detiene. Lo ocurrió en 2017 y en el inicio de 2018 parece que empeora. Tan solo en la mitad de enero, lo que va, 15 días exactamente, ya estaríamos llegando a un centenar de víctimas de homicidios dolosos, la mayor parte de ellos ejecuciones y algunas de ellas ejecuciones masivas. Este sábado, aquí en León, en la comunidad La Laborsita, encontraron una camioneta Blazer calcinado. Hubo reportes de vecinos que pasaban por ese lugar a la policía, donde estaban los cuerpos de tres personas que habían sido ultimadas a disparos y luego quemadas junto con el vehículo. En Silao, que como nos decía hace unos momentos nuestro compañero periodista, la violencia ha crecido muchísimo. Se localizaron los cuerpos de cuatro jóvenes de aproximadamente entre 16 y 18 años de edad, todos con impactos de arma de fuego en una comunidad, en el camino a la comunidad de menores. Y bueno, todos estos hechos se dieron a un día, un día después del abatimiento del presunto líder de una célula criminal, en León, en un enfrentamiento con policías ministeriales en la colonia Jardines de San Juan. En lo que va de 2018, la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, que comprende los municipios aledaños a Celaya, en el sur del estado, ha registrado más de 40 homicidios. Entre ellos hay la muerte de dos mujeres, una más lesionada, un menor de 13 años de edad. Bueno, mi compañero Luis García, que conoce bien lo que está pasando en el sur del estado, usted en la línea telefónica, pues para darnos su impresión de cómo está viendo las cosas. Luis. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, ayer de todo el auditorio. Así es, como tú lo comentas, Arnoldo, la ola de violencia pues continuó este fin de semana. Déjame decirte que hasta el jueves llevaron unos 34 execuciones en esta región C de la Subprocuraduría, pero el viernes siguieron, Arnoldo, el viernes por la noche en el municipio de Salvatierra, un policía municipal fue ejecutado a balazos junto con un acompañante y otro más que resultó lesionado, Arnoldo. ¿Policía estaba en activo, Luis? Acababa de salir de turno, Arnoldo al parecer acababa de salir de turno, estaba ya Franco el oficial cuando fue atacado a balazos. Bueno, el año pasado le pegaron mucho a elementos de la policía de Celaya, incluso uno desaparecido y hubo varios ataques, Luis. Así es, Arnoldo, y el propio director, J. Santos Rocha, quien fue ejecutado saliendo de su domicilio en el municipio de Salamanca, Arnoldo, y son dos policías desaparecidos que hasta el momento no han sido localizados, que siguen desaparecidos de aquí del municipio de Celaya. Y el resto de la región por el estilo, Luis, Salvatierra, a paseo, ¿no? Los a paseo, Arnoldo, como lo comentas, desde el año pasado hemos dado cuenta el incremento, si no masivas como en otros municipios, y constantes las ejecuciones que se han dado. El mismo viernes en Apaseo del Grande, pues un hombre fue ejecutado en la comunidad de San José Agua Azul, Arnoldo. El mismo viernes en Tarimoro también dos hombres ya mayores de edad también fueron localizados con signos de violencia en la comunidad La Moncada. El mismo viernes ya por la noche también, Arnoldo, en Apaseo del Alto, otro hombre fue acribillado a balazos. En el municipio de Villagrande, el sábado, un hombre también salía de un bar, casi en la zona centro, Arnoldo, y también fue acribillado a balazos. Al igual que en el municipio de Morolión, donde fueron acribillados tres hombres, de los cuales dos murieron en el lugar, y uno salió lesionado, Arnoldo. Luis, ¿cómo reacciona la autoridad? ¿Ya se acostumbraron a esta violencia? ¿Ya la ven normal? ¿Los presidentes municipales que andan pensando todos en reelegirse? ¿Quieren pedirnos que igual que ellos nos acostumbremos y le demos vuelta a la página? Pues es el mismo discurso, Arnoldo. Dicen que estos eventos son imprescindibles, son difíciles de saber cuándo y a qué horas van a pasar y en dónde. Y dicen que esto le corresponde a la autoridad estatal, a la autoridad, en este caso a la Procuraduría General de Justicia, investigar a Arnoldo, y es a lo que se limitan a decir, que son eventos impredecibles, que no se pueden saber cuándo ni dónde puedan pasar este tipo de eventos. Correcto, Luis. Pues ojalá maine, porque ha sido una situación muy, muy delicada y a nadie le parece... Esto no debería estar ocurriendo y no es normal tampoco, ¿no? Así es, Arnoldo. Déjame comentarte que hay tres municipios que marcan estas cifras que van aquí hasta el momento, que son Cortazar, con siete ejecuciones, Celaya con nueve y Salvatierra con nueve, Arnoldo, en lo que va del año de estos 41 municipios que registra la subprocuraduría de la región. Pues no habías visto un inicio de año como este, ¿no, Luis? No, Arnoldo. Hoy, este año, se ve más cruda la violencia que se está presentando en esta región. Bueno, vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Luis. Gracias, buenas tardes.